Hola, muy buenas. Hoy vamos a debatir acerca de escuela pública versus privada. Como ya lo mencioné antes, el tema a debatir es escuela pública versus privada. A continuación, se darán a conocer los participantes. Yo soy Bruno Díaz y vengo de parte de la escuela pública. Hola, yo soy Marlon Diosdado y vengo representando a la escuela privada. Yo pienso que la escuela privada es mejor porque te brindan una mejor atención al alumno debido a que estás pagando, entonces puedes exigir un poco más. Por ejemplo, si no te gusta cómo da quieres algún maestro, puedes exigir que lo cambien, puedes exigir más cosas. También creo que la atención es un poco más personalizada de parte de las escuelas de ti. Por lo mismo que estás pagando, pues te dan una mejor atención, te solucionan tus problemas y a la misma vez, pues les importas más. Así es como yo lo veo. Pues yo creo que la pública es mejor porque... No pienso que es mejor porque hay maestros un poco más preparados. Siempre tienes que esforzarte un poco más y, pues quieras o no, siempre como en la privada la estás pagando, siempre hay un poco como la intervención del profe de, ah, pues ya te va a pasar, ¿no? Y en la pública no pasa eso tanto. O sea, de repente llega a pasar, pero no has seguido. En la educación siento que también es un poquito de mejor dinero. En algunos casos. Pues mira, la verdad, para ser justos, ahorita yo creo que las dos escuelas compiten en instalaciones. Sin embargo, te repito que como es una escuela privada, creo que le meten más equipo, más instalaciones y le dan un mejor mantenimiento y mejor cuidado a los equipos. Por decir, a las computadoras, mejor equipo especializado para ciertas carreras, como por decir diseño. Tienen todo su laboratorio bien equipado. Tiene papel de baño. Creo que en esta ocasión no es como que tenga la privada algo más que la pública, porque no se da en esta ocasión, ya que las dos están compitiendo bien. Están al mismo nivel, se podría decir, en instalaciones. Yo creo que lo que tiene el TEC, que no tiene la ASAYE, es ingeniería, así de simple. Una ingeniería, una buena carrera. También creo que la ASAYE está un poco por debajo en cuanto al renombre. Siento que el TEC, a nivel nacional y a nivel tecnológico, tiene un gran renombre y tiene pues como que toda la historia de que genera muy buenos ingenieros, de que salen muy bien formados, todo ese tipo de cosas. Y pues, ingeniería, la ASAYE es puro pinche. Pues, o sea, sí, sí le faltan ingenierías, pero pues a lo mismo entonces yo voy con que le faltan carreras administrativas al TEC, o sea, solamente esta gestión. Administración, contrabajería, gestión empresarial, industrial. Industrial es ingeniería. Bueno, pero por así no tiene derecho, no tiene ciencias de la salud, mercadotecnia, le falta eso. Y lo que decías del renombre, pues así, pero también yo creo que igual compiten. Porque, por decir, la ASAYE tiene contratos con otras escuelas, incluso a nivel internacional. A lo mejor no son las ASAYE, pero tiene contratos con escuelas que conocen la ASAYE. Entonces, en cualquier punto del mundo, a lo mejor en esos países donde están, tú te puedes, este, te van a conocer, te van a conocer si estudiaste en la ASAYE. Y otro punto que se me olvidaba, que yo creo que no tiene el TEC, quién sabe, es a lo mejor la hermandad. Por decir, lo que tenemos los lasallistas es que si tú vas igual a otro lugar y te encuentras con un lasallista, tú te sientes como si ya fueran amigos. Por el simple hecho de estudiar en la ASAYE, a lo mejor, no sé. Sí, pues yo creo que también acá lo que tiene el TEC es que está relacionado con muchas empresas, con Ternium, con diferentes empresas que se dedican mucho a la ingeniería. Y eso te puede dar un salto directo a una empresa a nivel internacional, la cual te puedes ir a competir. Y, este, yo creo que también en cuanto a concursos, de, en cuanto a, concursos de matemáticas, concursos de física, desarrollo, gestión de microempresas, el CONSI, el TEC también tiene muchos programas que te ayudan a hacer ese tipo de cosas. Y en cuanto a la hermandad, igual sí la ASAYE tiene un poco más de eso, pero yo creo que el TEC también es, o sea, sabes, conoces a alguien que no es de tu carrera, de tu TEC y te llevas muy bien, o así, o sea, y pues el tecnológico nacional de México, pues, tiene sed en todo el país, ¿no? Entonces, puedes encontrar un ingeniero agresado, un TEC de, un tecnológico de México, en cualquier lugar. Sí hay, pero pasa una cosa muy curiosa, que como que ponen los rollos en la mañana. Entonces, como hay mucha gente, si vas ya un poco más tarde, después de la comida, como a las 3, 4 de la tarde, si ya en ciertos lugares donde hay mucha afluencia de gente, y como que de repente, ya no hay, normalmente sí hay. O sea, tienes que cagar en la mañana. No, pues, en la ASAYE sí hay, sí hay papel a todas horas, en cualquier punto del día hay papel. ¡Bum! Es, o sea, no por nada, pues, pero es uno de los puntos que a mí más me gusta de la ASAYE. Y digo de la ASAYE porque ni siquiera, ahí sí no sé si en las demás escuelas privadas sea lo mismo. Pero, por decir, en la ASAYE se forma el ambiente incluso desde los directivos. O sea, no solamente desde los alumnos. También los directivos, puedes echar broma con ellos. O sea, digo, sin faltar al respeto ni nada, pero, pues, puedes así saludarlo por su nombre, echar una que otra broma. Ellos también te echan una que otra broma. Y los alumnos, en general, pues, todos nos llevamos muy bien. Digo, pues, como todavía hay problemas, pero, en general, yo lo califico con un, a lo mejor, por 9-5 de 10. Por, por, pues, por broncas que de repente, sí hay así como, güeyes medio, pues, mamones o fresones que no me caen bien o así, pero, en general, está chingón. Dentro del TEC también, como que, todo eso es muy, o sea, es muy padre. A mí me ha tocado que, por ejemplo, de repente no sabes hacer algo. Yo que estudio mecatrónica, de repente tienes que programar y no te sale algo. Y conoces a alguien que está en la misma placita donde tú, y, no, pues, es que no puedo trabajar. Te ayudan ellos los que usan los sistemas. Tengo amigos que son de electrónica, amigos de gestión. O sea, de todos lados te empiezas a generar así como amigos que te encuentras o de cualquier lado. Qué chido, pues. Y se genera un ambiente muy padre, la verdad. O sea, también, pues, de repente hay uno que otro vato que dice, no, este vato que tranza, ¿no? Pero, en general... ¿Qué es el medio vacho, no? Bueno, el otaku. Medio otaku. Raza que no se baña. Pero, en general... En general, el ambiente está bien padre. O sea... Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta. Dice así. La neta, yo creo que también es algo padre de las privadas. No sé si por lo que tú dices de que, pues, de que pagas y de que, pues, este... Como bien te lo regalan o así. Que la neta, pues, no. O sea, la neta, si no le echas ganas, no pasas. Ni aunque pagues, ni nada. Pero lo chido es que también, pues, los profes sí se interesan, pues, por ti, por qué pases. Porque aprendas, este... Te digo que, pues, por decir, en mi salón somos nada más siete. Entonces, pues, la atención, no mames, que no se compara con la de un grupo grande. Y, en general, así en todos los salones no hay tantos. Entonces, por eso, como que te permite crear un lazo más chistón con tu profe. Y, por lo mismo, pues, se preocupa más. Este, está ahí como marreando en caso de que no quieras el caso. Y, pues, hasta te lo llegas a ser tu amigo. Y así, pues, eso está chido. Y, pues, la neta, sí se preocupa. Acá, la atención sí es un poco más como el grupo. Que casi todos los grupos son de 30, 40 alumnos. Entonces, es un poco más complicado que un profe. Esté súper atento de uno solo, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a que le digas al profe, la profe tiene una duda o así. Te la resuelven, te dan asesorías fuera de clase, por su culpa. O sea, la verdad es que generas un vínculo tú con el profe. Estás, tal vez el profe no contigo. Porque no tiene tiempo, ¿no? De tanto chamaco que está bien. Pero, en general, como en todo, también hay profes que son muy gachos y inquietos. O sea, se los dicen tus amigos que van más arriba de ti, ¿no? Con este profe no toman clase. Porque si hay profes, entonces son muy gachos. Pero hay otros profes que fatalizan los trabajos. No toman con este profe porque es inquieto. Pero sí, la atención no es tan personal. Bueno, pues, muchas gracias, Bruno, por acceder a este hermoso y tan controversial debate. Un placer, ¿no? Sí, gracias.